En el marco del plan Navidad, el mejor regalo es tu vida, la Policía Nacional, por medio de la seccional de tránsito y transporte en conjunto con unidades del ejército, en un trabajo articulado permitió la recuperación de un automotor, tracto camión cisterna, el cual había sido hurtado la noche anterior en la vía Huachica Ocaña del departamento del Cesar. Los sujetos se encontraban sobre la vía con un vehículo tipo automóvil, aparentemente con fallas mecánicas, para lo cual hicieron señal de pare para detener la marcha del tracto camión, procediendo a despojar al conductor e ingresarlo a una zona boscosa. Una vez se tuvo conocimiento del hurto, inmediatamente se activó el Frente de Seguridad Empresarial y Comercial del Norte de Santander, lo cual condujo a la ubicación del vehículo en la vía Ocaña Convención, el cual contiene 11.000 galones de combustible, gasolina. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.